A esta hora le queremos agradecer a Pablo Pérez, conocido como el Colo Pérez aquí, de la Plata Solidaria, Se Viene el Frío, mejor dicho, continúa... ...de la Plata Solidaria, que tiene que ver con Se Viene a Brigaditos. Pablo Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos, ¿cómo te va? No, gracias a ustedes, bien, bien. Con la campaña, abrigaditos, abrigaditos, ahí estamos. Bueno, Pablo, ¿en qué conoces la campaña? Gracias por el llamado, porque cada vez que hacemos una campaña, la radio siempre está acompañando. Y segundo, es una campaña que hacemos hace mucho tiempo, ya lleva 16 años, y es básicamente la colecta de ropa de abrigo para los más pequeños. Es una campaña, venimos de hacer pies calentitos, que es la colecta de calzado, realmente maravilloso, agradecerle a todos los comercios de la ciudad que se abrieron como centros de recepción, a distintas escuelas que hicieron participar a sus alumnos. Pudimos reunir más de 1.200 pares de zapatillas y de medias que ya fueron repartidos en la periferia del Gran La Plata, Benizo y Ensenada. Y ahora estamos con abrigaditos, que lo hacemos rápidamente, para conseguir la mayor cantidad de ropa que se pueda, y luego sí distribuirla, como hicimos igualmente con pies calentitos, en los mismos comedores, merenderos, jardines de infantes de escuelas públicas. Es una campaña que nos gusta mucho hacerla, y realmente la situación, que es muy compleja en la periferia de la ciudad, sobre todo, amerita que nos pongamos con mucha fuerza a hacerla. Pablo, contame, relevamiento de por medio, qué es lo que ustedes visibilizaron allí por la periferia, como decía recién, respecto a la situación. Mirá, una situación muy complicada, muy compleja, vuelvo a insistir, en donde vemos con mucha preocupación, por ejemplo, entre otras cosas, nosotros venimos a hacer un relevamiento, un sondeo, que casi el 50% de los niños de la periferia de la ciudad de La Plata tienen problemas para ir a la escuela, ya no por la conectividad, la no conectividad, no, ya tienen problemas porque no cuentan con la ropa de abrigo adecuada para ir a la escuela, mucho menos con el calzado. Este fue un relevamiento que hicimos en tres barrios, en Mercadito, el asentamiento La Emilia y Villa Alba. Por ejemplo, nos dio también que de ese 50% que tiene problemas para ir a la escuela, el 64% lo tiene periódicamente, es decir, que no es una vez, sino que muchas veces faltan al colegio por falta de ropa de abrigo. Eso, entre otros temas que describen una situación en la periferia del Gran La Plata, de El Iso y Ensenada, en donde hay que prestarle mucha atención, en donde el Estado debe quizá tener una mayor presencia. Nosotros desde las organizaciones del voluntariado hacemos lo que podemos, lo hacemos con el corazón, nos gusta hacerlo, no somos ni héroes, ni mucho menos nada de eso, pero sí decimos que la presencia del Estado debe estar, valga la redundancia, más presente, porque es muy, pero muy complicada. Hablaba, Pablo, de la presencia del Estado, seguramente. Ustedes habrán acercado a ellos para ponerlos en conocimiento de esta situación, la manera que el Estado tiene que seguir participando, acrecentando su participación, porque la problemática no solamente persiste, sino que se va grabando. ¿Qué respuesta han tenido? ¿Con quiénes se juntaron? ¿Hasta dónde llegaron? Mirá, nosotros cada vez que hacemos un relevamiento, lo hemos hecho cuando fue con el tema de la conectividad, con la presencialidad, cada vez que hacemos un relevamiento inmediatamente lo remitimos a las distintas áreas de desarrollo social de los distintos estamentos estatales. Esto es el municipio, provincia y la nación. Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta con respecto a esto que elevamos, que fue de público conocimiento también. Pero bueno, siempre tenemos la fe o somos muy gálicos las ganas de que nos escuchen y que alguien ponga atención en estas cuestiones. No es menor. Venimos de que los niños pierdan mucho tiempo, mucha escuela y algunos no han regresado a la escolaridad por el tema de la pandemia y la bendita conectividad. Bueno, ahora también estamos perdiendo niños que no van a la escuela porque no tienen con qué ir a la escuela. Entonces es una situación que amerita que el Estado tenga una presencia más importante y que se pongan a trabajar mancomunadamente. Ahí ya no importa el color político, sino que lo que importa es que nos llenamos tanto la boca hablando del futuro, de los chicos que son el futuro, que son el futuro, y bueno, aparentemente a ese futuro no le damos lo que hay que darle en el presente para que sí puedan ser el futuro. Entonces es una situación, vuelvo a repetir, quizá sea repetitivo y reiterativo en mis palabras. Muy complicada que debe a la que el Estado municipal y provincial, sobre todo ambos sitios, deben darle una atención ya instantánea casi. ¿Qué es lo que más necesita la gente? ¿Cuáles son los reclamos como consecuencia del relevamiento que ustedes hacen? Para entender un poquito más en profundidad la situación, Pablo. Mirá, los reclamos y lo que necesita la gente sería una lista que estaríamos prácticamente hasta medianoche, ¿no? Diciéndola. Pero mirá, básicamente, Gustavo, yo a veces hablo con muchos amigos que tengo en la política. La gente primero necesita ser escuchada. En segundo lugar, escuchada, no oída, sino que uno debe escuchar y internalizar lo que dice la gente. Y necesita que el Estado empiece a darle respuesta en pequeñas cosas que para ellos son grandes cosas. No puede ser que todavía estemos a dos años de la pandemia y los comedores se sigan multiplicando, los merenderos se sigan multiplicando, que los niños ya no tienen la comida, sino que la toman. A ver, yo no digo que esté mal. Y aplaudo de pie, y nosotros lo hacemos también, la tarea que hacen cientos de platenses en el anonimato para que un pibe tenga un vaso de leche a la tarde. Pero no puede ser que esto se siga multiplicando exponencialmente y que nadie tome otra de estas cosas. Y no solamente eso. Bueno, ahora con el frío, la calefacción de los hogares, que son absolutamente precarios, la cantidad de accidentes que ocurren. Ahora empezamos a ver los incendios porque las conexiones al sistema de tendido eléctrico son todas clandestinas. Bueno, digo, es una situación en los asentamientos, sobre todo muy, pero muy compleja, y que si uno la deja librada a su propia suerte, lo único que va a tener como respuesta de esa situación es problemas. Problemas y hasta a veces problemas que se convierten en tragedias, ¿no? Cuando vemos un incendio, cuando vemos ese tipo de cuestiones. Pablo, podemos decir que lo que está bien está mal, o lo que está mal está bien. Digo, porque que existan comedores y que le den de comer a la gente por la situación, está bien que le puedan brindar esa ayuda. Ahora, está mal que los chicos no tengan para comer, o la gente no tenga para comer, y tenga que ir a los merenderos o a los comedores. Y me parece que ahí está la dualidad, ¿no? Mientras sigan creciendo organizaciones como ustedes, que se las aplaude, se las abraza y se las acompaña, quiere decir que la situación va de mal en peor. Y no tendría mucho más que agregar, Gustavo, a todo lo que vos dijiste. Nosotros siempre decimos que el día más feliz de nuestra vida va a ser cuando no tengamos nada más que hacer, porque significa que el padre pudo comprarle el calzado a su hijo, significa que el padre pudo comprarle... Estoy enumerando todas las colectas, los útiles escolares, que le pudo comprar la campera, que no hace falta que haga la cola en el comedor a partir de las 19 horas para llevarse un plato de fideo con algo de pollo, en el mejor de los casos. Digo, eso sería lo ideal, ¿no? Cruzarse de brazos y ver cómo ya no hacen más falta las manos. Sabemos que eso no va a ocurrir nunca, pero sí que queremos y creemos que el Estado debe empezar a ocuparse un poco... Digo, uno a veces prende la televisión y ve todo lo que pasa, esto y lo otro, y a veces la realidad va tan por otro lado de todo ese ruido, tan por otro lado, que hasta uno queda sorprendido cómo no ven lo que está sucediendo, ¿no? Allí donde deberían verlo con absoluta claridad. Pero bueno, es lo que hay. Pablo, decías 12 años, y yo los tengo que felicitar a ustedes y a otras organizaciones sociales, porque no han politizado esta ayuda, como sí en otros lugares donde aparentemente con un gobierno en la ciudad de Buenos Aires, bueno, prácticamente había que ayudarlo y llenaron el estadio de River y después parece que se terminó el frío, no pasó absolutamente más nada, la gente no está en situación de calle y nadie se muere o nadie le falta comer. Por eso, lo que ustedes vienen haciendo es el presidente de la sociedad y me parece que eso también hay que aplaudirlo, porque ustedes no ganan nada, pero ganan mucho con esta ayuda que están haciendo, porque no se llenan el bolsillo, pero sí el corazón, y me parece que eso es lo fundamental, porque estamos hablando de seres humanos que reciben, porque hay seres humanos que hacen y que dan. Bueno, yo te agradezco por tus palabras, son la verdad muy bonitas, muy lindas. Sí, nosotros somos una organización que no... A ver, yo siempre pongo un ejemplo claro, Gustavo, cuando el agua llegó a La Plata allá en el 2013, no le pregunto a la gente que se inundó qué había votado, para dónde, qué pensaba, si era liberal, si era comunista, si era de izquierda, de derecha, el agua vino y se llevó todo lo que había. En estas cuestiones es lo mismo, nosotros no hacemos diferencia alguna de colores partidarios ni nada de eso, y nos parece que el trabajo debe ser constante y que las cosas hay que decirla, gobierne quien gobierne, cuando uno siente que está diciendo la verdad o que está describiendo una realidad que al menos uno ve cotidianamente. Luego es el Estado el que debe tomar entre sus manos el problema y tratar de resolverlo con lo que implica su logística, su capacidad de resolución, que no la tenemos por supuesto las organizaciones del voluntariado. Pablo, contame, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cuál fue el comienzo de esta ayuda social ante la necesidad de la gente? Ya, comenzó hace muchos años, siempre teníamos una inquietud social y nos juntábamos para que aparezca Papá Noel en el barrio, en Tolosa, fue el primero, después ya fuimos a otros lugares de la ciudad, y así fue creciendo, y después del 2013 con la inundación quedó mucha gente con ganas de seguir ayudando, comprometida, que por ahí no veían los partidos políticos o en otras organizaciones un canal adecuado para hacerlo, y las organizaciones de voluntariado así fueron creciendo. La Plata es una ciudad que tiene cientos de personas trabajando todas las noches en distintos temas, que no tienen pertenencia partidaria, que sí hacemos política, y que también queremos y creemos en la política, porque la política va a ser la herramienta que solucione todos estos problemas. Ahora también decimos que cuando la política va por un lado y las necesidades de la gente va por otro, estamos en serios problemas. Pablo, ¿han hecho un relevamiento de gente en situación de calle? No, mirá, en ese sentido nosotros trabajamos mucho con la Fundación Sumando Voluntades, allí está Nancy Maldonado, que hace una tarea extraordinaria, en la calle 8, 37 y 38, cada vez que, cada uno en su métier, como decía mi abuela, cuando tenemos alguna situación relacionada a situación de calle, allí está Nancy Sumando Voluntades, por eso digo, nosotros hace mucho tiempo le llevamos al Intendente un proyecto que era coordinar todas las organizaciones que hay del voluntariado trabajando en distintos temas para no pisarnos, para no estar tres organizaciones en la misma situación. Era un proyecto muy sencillo, donde no había que, el Estado Municipal no tenía que ponerse ningún gasto, ni mucho menos, pero bueno, está durmiendo el sueño de los justos en algún cajón seguramente. Que era sencillamente para estas cosas, para que todos estemos enterados cuánta gente hay en situación de calle, dónde está, cómo poder ayudar, para coordinar y no pisarnos, sencillamente. Pablo, estamos en Chascomús, estamos en La Plata, convencí a la gente para que ayude, en este caso puntualmente, a esta convocatoria que están haciendo en la Ciudad de La Plata, Berizo y Ensenada, porque van a ser los destinatarios de comedores, merenderos y escuelas públicas también. Primero un saludo para todos los amigos de Deportivo Chascomús, que tengo muchísimos amigos, un gran club que juega al básquet, un club maravilloso. Una ciudad muy linda que queremos mucho. Que queremos mucho, por supuesto. Y segundo, que bueno, todos los que quieran colaborar pueden hacerlo por nuestras redes sociales, en Instagram, en La Plata Solidaria acá, en Facebook, La Plata Solidaria, por nuestro WhatsApp, 221, característica de la Ciudad de La Plata, 566-9819. Y es buscar en el ropero, esa campera que ya le queda chica a nuestros hijos, ese pullover que ya no se usa más, que está en buen estado, bueno, a otra persona en algún punto de la periferia la puede salvar un poquito del frío que se viene. Eso es cierto, Pablo. Gracias por este contacto, pero principalmente por lo que hacen. Eso me parece que es muy importante. Agradecido y que tengan una linda semana. Gracias, nuevamente. Hasta luego. Pablo El Colo Pérez, de La Plata Solidaria, y tiene que ver con esta tradicional colecta de ropa.